Uno, dos, tres y cuatro, ahorita. Gracias, buenas noches. Nada más para precisar, doctor Gustavo Reyes. Las camas se acumulan, yo hago la sumatoria y me dan mil 283 camas que estarían disponibles. Así es. Y entonces, yo quisiera preguntarles, ¿hay manera de identificar los focos de infección para ir previendo?, o sea, que las personas no sólo estuvieran alertas por la sana distancia, sino identificar aquellos lugares donde se pueden ir generando brotes, hablando de las personas en las que no se identifica el origen de la infección, si nos pudieran dar esa información. Y si hay alguna percepción de entre ayer y hoy ha habido un cambio en la actitud de las personas de sí quedarse en su casa o seguimos como al parecer ocurren varias, al menos en la Ciudad de México, en varios lugares la gente sigue masivamente en las calles. Una última cosa, ya nos han hablado de esto de la sana distancia, pero en países como Argentina determinaron hacer esto del distanciamiento social con el uso de la fuerza pública desde que llevaban menos de 50 casos, hoy acumulan 700 a una semana de haber tomado, alrededor de 700, de haber tomado esas medidas. En México, ¿cuál es la causa de que no preveamos o no se prevea usar la fuerza pública si vemos o hasta qué plazos están dando ustedes para tomar medidas adicionales más rigurosas para garantizar que la gente se quede adentro y evitemos o se frene la velocidad de la transmisión? Muchas gracias. Gracias. Quisiera empezar comentando que no es que no se sepa el origen de la infección, es lo que no se sabe, o sea, lo que no se identificó es un vínculo con alguien que haya viajado al extranjero. Los focos principales ahorita están en las grandes ciudades, empezando por la Ciudad de México y así seguramente en cada uno de los estados de la República, sus grandes ciudades, por la movilidad y por la cantidad de gente que vivimos en estas grandes ciudades. ¿Por qué no contemplar el uso de la fuerza pública para que la gente se quede en casa? Pues primero porque no estamos en un estado de excepción, seguimos y mantenemos la idea del respeto de los derechos humanos de todos y apelamos a la honestidad y a la franqueza de la gente para que se quede en su casa. Sabemos que si esto no sucede, las cosas no van a funcionar. ¿Hay necesidad de arriesgarse? No es una decisión que me corresponda a mí como director general de Promoción de la Salud, es una decisión de muy, muy alto nivel. De hecho, del señor que está todos los días aquí presente a las siete de la mañana es el que tendría que tomar ese tipo de decisiones. Perdón, sobre la vigilancia sentinela, ¿actualmente o a partir de cuándo ya no vamos a tener el número de casos totales, sino lo que se recopila a partir de la vigilancia sentinela? ¿O estos números ya no son los totales, porque ya está la sentinela? Si me puede explicar. No, mire, la vigilancia sentinela lo que hace es ver cómo se está comportando en diferentes áreas la enfermedad. Los números totales los tendremos igual, igual que todos los días, días, pero también tendremos un número estimado de casos. Por cada caso que uno detecta en vigilancia sentinela, sabe cuántos más o menos no se detectan alrededor y entonces se estima. ¿Estos números ya corresponden a una vigilancia? Estos son los números, este es el número acumulado de lo que se ha detectado hasta el momento. La vigilancia sentinela empieza ahora y van a verse los números. De vigilancia sentinela no se van a ver en este momento. Recuerden que, como lo acabamos de ver, hay un total de acumulados importante que están pendientes de resultado. Entonces, hasta que estos estén ya revisados, los resultados en el laboratorio y se va a empezar a ver la vigilancia sentinela después. Sí, sí, entendí bien la pregunta, Ángeles. Tenemos ya modelos matemáticos que puedan predecir con base en lo que se está observando tanto en la vigilancia por sentinela como otros datos, además de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también con el Grupo de la Ciudad de México para tratar de predecir en estos próximos diez días dónde podrían estar los focos más importantes para tratar de dedicar o por lo menos proponer una atención focalizada dependiendo de las regiones. Esto lo vamos a saber, mañana tendremos unas reuniones. Estoy hablando en particular del grupo que coordina la atención médica Ciudad de México y Estado de México y probablemente en los primeros días, si no mañana mismo, en los primeros días de esta semana podríamos tener una estimación de cómo se irá presentando por sitio, por regiones la mayor cantidad de casos, sobre todo los casos graves que nos interesan en este momento. Pero todo depende de que la gente se quede en su casa. Si la gente no se queda en su casa, si la población no se queda en su casa, las consecuencias son muy graves, sobre todo para quienes tienen una condición crónica que compromete su sistema inmune y las personas con más de 60 años de edad. Como lo hemos visto en la gráfica, quienes han fallecido son las personas que tienen alguna condición crónica o tienen más de 60 años de edad. Entonces, es muy importante que la gente sepa que contribuye enormemente para tratar de conseguir el objetivo, que es que no lleguen las personas a los hospitales en una condición crítica, donde seguramente habría una mayor mortalidad. Gracias, doctor. Buenas tardes. Luis Francisco Soto, del Sistema Público de Radiofusión, Canal 14. Doctor Gustavo, al respecto de la cantidad de camas y espacios para la atención hospitalaria de estos casos graves, quiero preguntarle ¿cómo va a ser esta coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y las Secretarías de la Marina?, que ya anunciaron que están haciendo este inventario de la cantidad de camas y de espacios que se van a ofrecer. Y saber si va a ser de manera conjunta con ustedes, con los institutos nacionales o será una vez que haya sido cubierta ya la cantidad de camas, espacios disponibles y entonces pasarían a los hospitales administrados ya sea por la Sedena o la Semar. Y en una segunda pregunta, el fin de semana pasado el presidente López Obrador habló de 17 hospitales que serán habilitados a más tardar el mes de abril. Preguntarles si estos 17 hospitales ¿en qué estados van a estar ubicados?, si van a ser, como ya comentaban ustedes, en estas regiones más urbanizadas o con más amplias en términos demográficos. Sí, gracias por la pregunta. Lo que el presidente dijo fue justamente de esos hospitales que serán habilitados y que han sido construidos en otros regímenes y son los que van a ser coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina. Pero de todas formas se está haciendo un trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina para la atención total del problema COVID-19 en México. Hay una acción coordinada, interactiva entre las tres secretarías, de hecho las cuatro secretarías con la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de mantener o dar una atención de la manera más ordenada posible en México. Gracias, buenas noches. Paola Betancourt, de Multimedios Televisión. Ya ayer el subsecretario López-Gatell comentaba que el presidente no se iba a realizar la prueba de COVID-19. Esto a pesar de haber estado en contacto el pasado 18 de marzo con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ya dijo que no se realizará la prueba. Sin embargo, de acuerdo a lo que ustedes han comentado y a los protocolos que deben seguirse, el presidente no debería aislarse, no debería llevar a cabo este proceso de aislamiento justamente porque prácticamente es un paciente sospechoso al haber estado en contacto ya con un paciente confirmado. Y sin embargo, el día de ayer se le veía que no respetaba justamente estas medidas de sana distancia al estar en el aeropuerto, tomándose selfies con la gente e incluso no se dejó tomar la temperatura. No debería él aislarse y ser considerado un paciente sospechoso. Y por otra parte, también quisiera preguntarles, en Nuevo León la Secretaría de Salud comentó que se realizarían pruebas con plaquetas de personas que ya se han curado para buscar un tratamiento contra COVID-19. Ustedes tienen información al respecto. Y mi tercera pregunta es, el viernes se informó sobre cinco trabajadores del IMSS que fueron confirmados por COVID-19. ¿Este registro ha crecido o hay pacientes sospechosos a raíz de estos cinco casos confirmados de pacientes médicos del IMSS? Si me permite, Ricardo, rápidamente. El presidente no es un caso sospechoso, no cumple la definición. No sabemos si en el momento que hubo la cercanía entre el gobernador y el gobernador que ha sido positivo a COVID-19 tenía síntomas. Si no tenía síntomas, sería poco probable que pudiera, y sobre todo si no hubo acercamiento de un metro y medio o menos, la posibilidad es baja de que pudiera tener la infección. Y en este momento, mientras no tenga síntomas, por cierto, me parece que hoy le tomaron la temperatura en un aeropuerto, hoy o ayer, y fue una temperatura completamente normal. Sobre el segundo punto de las pruebas, bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho sobre las pruebas. Hay países que hacen más pruebas que otros, hay países que con pocas pruebas ha controlado la enfermedad, hay países con muchas pruebas que han controlado la enfermedad, hay países con muchas pruebas que no han controlado la enfermedad. Y bueno, así sucesivamente podemos ver todos los escenarios que han existido y con un número de pruebas baja, moderada o alta. Yo creo que lo que coincide en todos los países que han controlado la enfermedad ha sido, ¿cuál ha sido? Pues ha sido la distancia física, la sana distancia, en donde se ha demostrado que realmente es lo que contribuye en la mayor extensión para evitar que existan casos graves y, por tanto, que exista un número alto de muertes en un país. Y esto, repito, es importante que lo sepamos, es una acción propuesta por el gobierno federal y debe ser cumplida cabalmente por la población y debe haber ayuda también de todos los medios de comunicación. Sería muy recomendable, deseable que se separe la política de este problema de salud que sufre todo el país. Es muy importante, hablando del distanciamiento social, eso sí es lo que marca la diferencia, no cuántas pruebas se hacen o no se hacen en un país, sino el momento en el que el distanciamiento social se indica y la sociedad responde o no responde. Entonces, podemos indicar el distanciamiento social muy tarde y la epidemia va a ser muy aguda, creciendo muy rápido como en Italia. Puede indicarse a tiempo y si la sociedad no responde va a ser lo mismo, debe indicarse a tiempo como nosotros lo estamos indicando y la sociedad debe responder como esperamos que responda quedándose en casa. Bueno, lo del presidente lo comentaba justamente porque se encuentra en este cuadro de personas más vulnerables, que tienen hipertensión y es una persona de la tercera edad. Faltó esta respuesta acerca de si conocen sobre este tratamiento del cual se ha hablado en Nuevo León con plaquetas de personas que ya se han curado, si tienen información. Del ámbito de competencia del doctor. No es con plaquetas, no es un procedimiento nuevo, se ha utilizado antes en varias enfermedades, es extraer el plasma, el plasma es el componente líquido de la sangre, sin células, y donde van los anticuerpos que se forman contra un virus. Entonces, se presume que las personas convalescientes que han ya superado la enfermedad ha sido porque han tenido una muy buena respuesta de anticuerpos, que han neutralizado el virus. Y por tanto, si uno obtiene ese plasma, le hace un tratamiento y lo retorna a otro paciente que tiene la enfermedad, se ha planteado la hipótesis que podría ser útil para curar o mejorar la curación o ayudar a la curación a esa persona enferma. Ese es el concepto. Sin embargo, como todos los tratamientos que se han planteado hasta ahora y puedo darles la lista, que podrían controlar la inflamación que induce el virus cuando infecta a un organismo, o el remdesivir, que quizás sea el que más probabilidades tenga de controlar a la enfermedad, al virus. Algunos otros anticuerpos monoclonales dirigidos contra moléculas en el cuerpo humano que podrían controlar la inflamación que induce el virus cuando infecta a un organismo, y esa inflamación daña los tejidos. Entonces, al controlar esa inflamación podría también ser útil en el tratamiento de las personas. Toda esta lista de tratamientos, incluyendo el uso de plasma o incluso anticuerpos dirigidos contra el virus obtenidos de personas convalescientes, no hay en este momento ninguna evidencia científica que haya demostrado que sea curativo de la enfermedad COVID-19. Creo que es importante también decirlo de una vez, en esta coordinación de los diferentes equipos para responder contra el COVID-19, el COVID-19, tanto de la atención médica y otro componente, el que emana del Consejo Nacional de Seguridad en Salud, que es el de investigación científica. Y en este grupo, también coordinado por nosotros, se han ya hecho como cuatro o cinco ensayos clínicos con la mayoría de estos medicamentos que yo les acabo de decir, y que se van a conducir probablemente a partir de la próxima semana. Estamos esperando detalles que tienen que cumplirse, como la autorización de COFEPRIS para llevarlas a cabo. Muy probablemente mañana se tenga la aprobación y autorización de COFEPRIS y, por tanto, estaríamos ya en posibilidad de iniciarlos en esta misma semana. Y sobre este registro que les preguntaba también de los cinco médicos confirmados del IMSS, ¿se ha crecido? Del IMSS, yo no tengo conocimiento, no sé si… El viernes se informó sobre estos cinco médicos confirmados. También si quizás se podría deber a una negligencia al no darles el equipo médico necesario justamente para tratar a los pacientes infectados. Yo pienso que hablar de negligencia es muy aventurado y debe ser muy cauteloso hablar de un concepto tan serio, si no hay pruebas. Pero yo pediría mejor que se analizara bien el caso y que transparentemente se diga a los medios. Entonces, la transparencia en una pandemia es crítica, es fundamental y eso es lo que ha hecho el gobierno justamente desde el principio del problema COVID-19. Y como para cualquier caso confirmado, se estará investigando a las personas que han estado en contacto con estos médicos. Por favor, uno. Gracias. Gracias.